Mira, mira, mira dónde tienen el bebé duende, tío. Mira dónde lo tienen, señores. Mira dónde lo tienen. ¿Lo veis ahí? Este es el bebé de Ilia, pero vamos, que ahí sí seguro, tío. Yo me acuerdo de su carita. Lo que pasa es que está demasiado sucio. Este es el bebé de Ilia. No me la he traído porque quería asegurarme antes de traérmela. Pero vamos, yo diría que sí, lo que pasa es que está muy sucio, tío. Mire, 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 mire qué cosita bonita, tío. Mira qué cosita, tío. Lo que pasa es que está sucio, tío. Aseguro que le ha caído agua encima. Porque este sitio no es muy... Dios, tío, que es el bebé, lo voy a agarrar. Pero claro, a ver si no están los padres, primero. Mire, 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 señores. Qué preciosidad de bebé, tío. Guau, chaval. Chiquitito. Lunia. Lunia. Es ella. Es ella, pero casi seguro, tío. Solamente lo tengo que comprobar con Ilia. Ella, por el olor, sabe perfectamente si es su bebé o no. Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que es ella. Qué bonita es, tío. Vamos a intentar... cogerla, pero no sé yo si la madre va a estar aquí, metida. Ahí está la madre, tío. Mientras esté la madre ahí, no voy a poder agarrarla, tío. Está muy atenta la madre. Lunia. Mirad, chavales. Este caracol es un tentempié para los duendes. Seguramente ya lo hayan visto y no le hayan atacado porque me han visto aquí a mí y no quieren salir delante mía. Pero este pobre caracol no sabe hacia dónde se dirige. La casita de los duendes está justamente aquí al lado y se dirige encima hacia ahí. Hacia ahí. Como te dirijas hacia ahí, te van a coger. Pero vamos, pero seguro. Voy a pegar el sol, tío. Mira a mí, mira cómo se dirige hacia adentro. Va a dirección... Ah, no, no. Ya va cambiando de rumbo. Ya va cambiando de rumbo. Parecía que se dirigía... Oh, no, no, no. Ahora está otra vez cambiando. Creo que ha olido ya a los duendes. Chiquititas. Tranquilas, ¿vale? Tranquilas, tranquilas. No te voy a quitar a tu bebé, ¿vale? Amiguitas. Solamente lo estaba observando a tu cría, ¿vale? No te alteres, chiquitita. Se ha puesto agresiva, ¿eh? Ha cerrado hasta la entrada y todo. Mire, mire, mire. No quiere que me acerque a su cría. Va a ser complicado, ¿eh, señores? Veremos a ver mañana cuando traiga a Ilia lo que pasa. Esto va a ser... Va a ser muy complicado. Ella va a ser la que va a determinar por el dolor si es o no. No os quiero decir nada delante de la madre para que no... Esta está muy agresiva. Se ha dado cuenta de mis intenciones, ¿eh? No es tonta, tío. Vamos a ver mañana cuando traigamos a Ilia lo que pasa. Pero esto va a terminar mal, ¿eh? Esto... Aquí se va a liar una buena. Ya, esté tranquila. Es que no te he querido llevar hoy porque quería asegurarme. Creo que sí es tu lunia, ¿eh? Sí, creo que sí. De todas formas, tú lo tienes que... Lo tienes que reconocer por el olor, ¿vale? Mañana te prometo que sí te llevo ya. Quería asegurarme dónde estaba. Ya la tengo localizada. Está en una esquinita de las ruinas del bosque. Lo que pasa es que está la madre. Así que la madre está muy agresiva. Bueno, la madre. La madre ficticia. Así que a ver cómo lo hacemos. Voy a intentar sacarla yo para que no te tengas que pelear con ella, ¿vale? Mañana de todas formas te vas a venir conmigo. Y lo vamos a comprobar. Tú olfatea primero por fuera. Y una vez que olfatea ya me dice si es tu pequeña lunia o no, ¿vale? Es que está muy emocionada la pobre, tío. Es que yo tampoco me lo creo, señores. Yo me creía que... Que ya no estaba, lunia. Y al final hemos tenido suerte. Seguramente la duendecita de Capuchita Roja Encontró la cría porque no me la dejaría en algún sitio del bosque. Y aprovechó y se la llevó. Por suerte porque... La otra, la pobrecita mía, no... No lo ha conseguido. Pero la lunia sí. Mañana vamos a ir a ver cómo lo hacemos. Yo voy a intentar sacarla. Ya te he dicho, Vicky. Y para que no tengas que pelear. Pero a ver cómo se dan las cosas. Yo primero quiero que tú olfatees. Y una vez que tú ya me digas si sí o si no. Si me dices que sí es. La intentaré sacar. A ver cómo reacciona esta mañana. Porque... En cuanto la abuela y vea que es su cría... Se puede liar gorda, ¿eh? Entre las dos duendecillas. Ya este, ya este, chiquitita. Calmate, ¿vale? Calmate, ya sé que tienes muchísimas ganas de verla. Sé que quieres ir ya. No, pobre tío. Mira qué lastimista. Ya este, ya este, chiquitita. Vicky, mira. Manzanita. Mira, cómetela y te llevo al bosque. ¿Vale? Mira, mira, mira lo que hace para que la lleve al bosque. Hasta está comiendo, ¿eh? Hasta está comiendo de la manzana. Y ella no quería comer estos días. Hasta que le he dado la noticia, ¿eh? Fijaos lo que hace por recuperar a su bebé. Que hasta me está comiendo, ¿eh? Para que veáis, señores, de que estaba en un estado de depresión. Toma, toma, come. Cometela. Come, me encanta verla de comer, tío. Mira, 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 mira. Con qué ganas se la come para que la lleve. Quiere ir a toda costa a recuperar a su lunía. Lo mismo, ni tiene hambre y está comiendo para que la lleve, ¿eh? Mira, 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 mira. Qué bonita es mi Vicky, tío. Es impresionante esto. Cómo come, mire, mire, mire. Mire cómo muerde la manzana. Mira, mire, mire. Se la va a comer, ¿eh? No voy, no voy a ganar. La está arrollando. Cada vez no toma menos peso de la manzana. Esto es impresionante, tío. Ahí, ahí, muérdala. Muérdala bien. Vamos a ir dándole la vuelta. Guau, chaval. Con qué ganas come, tío. Me encanta, tío, esto. Cómo come. Y ahora, chiquitita, vamos a cepillar los dientes, ¿vale? ¿Eh? O me dejas o no te llevo al bosque. Venga, abre la boquita. Abre la boquita. Así, abre la boquita, bien. Abre la boquita. ¿Qué? ¿No te gusta cómo no te había cepillado nunca los dientes, no? Bueno, pues esta es la primera vez que... Esto sirve para limpiar los dientes, ¿vale? Para que tú lo sepas. Mira, se deja hacer de todo con tal de que la lleve al bosque. Hasta se ha dejado cepillar los dientes, para que veáis, ¿eh? Es la primera vez que veo un cepillo. Mira cómo lo miras. Mira, 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 mira. ¿Qué es? ¿Te ha gustado el cepillo de dientes, Vicky? Mira cómo lo miras, ¿eh? ¿Sí? No sabe lo que es, en verdad, el cepillo de dientes.